Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy donde vamos a preguntar ¿Cuándo va a ser esa reconciliación que tanto estás deseando? Enfócate en esa persona con la cual querés preguntarle al tarot ¿Cuándo se va a dar la reconciliación? ¿Cuándo va a ser? Si se va a dar, ¿no? Primero y principal esa reconciliación. Si estás en contacto cero, ¿cuándo se va a cortar ese contacto cero? Bien. Así que todo eso lo vamos a preguntar al tarot. Tenés 3 opciones para elegir. Opción número 1, el tarot o yosén o flor de loto. Podés conectar con el tarot o con el símbolo. Opción número 2, tarot viceversa. Vamos a usar a Nefertiti. Opción número 3, este tarot de las más. Estrella azul para el tarot de las más. Conectá, pensá. Vamos a ir arrancando mientras... Obviamente, si necesitas más tiempo, poné pausa. Ok. Primera opción, flor de loto, tarot, o yosén. ¿Cuándo se va a dar esa reconciliación? ¿Va a haber reconciliación? Primero, esa carta va a quedar ahí. Ahí quedará. Nada, la vamos a dar vuelta. ¿Cuándo se va a dar esa reconciliación? ¿Cuándo se va a cortar ese contacto cero? Vamos a ver. Mucha energía. Buen comienzo de la semana para todas y todos. Vamos a empezar. Opción número 1. Bueno, primero sacamos esta. A ver. Ok. Cartas, abuelo. Bueno, ya te estoy diciendo que esta persona por la cual estás preguntando acá, las cartas me están informando que es una llama gemela, una alma gemela, alguien súper importante en tu vida que llegó para un cambio, una evolución, un aprendizaje. Está más que claro. ¿Qué me dicen estas cartas si les diste la opción número 1 si habrá reconciliación? Creo que esta persona sigue todavía orgullosa, quizás hasta cierto rencor. O está tomándose las cosas de una manera que quiere que haya un antes y un después, después de esta situación. Yo creo que acá en esta, los que eligieron esta opción han vivido una relación cíclica donde siempre va el mismo patrón de, bueno, pelearse, no hablarse, volverse a hablar, estar bien, pelearse. Es como que esta persona dice, basta. Quiero tranquilidad en mi mente, quiero armonía, quiero que las cosas se den de otra manera. O sea, se ve que te elige, se ve que tiene sentimientos y emociones aún, pero en este momento esta persona elige su mente, elige su cordura, elige su sanidad. Si estás en plan de que esté todo bien, son de paz, esta persona también así lo quiere. Pero a mi entender, por las cortas que salieron, esta persona se estaría tomando su tiempo y todavía tendría que correr un poquito más de agua bajo el puente para poder subsanar. Claro, subsanar muchas situaciones que han vivido. Esto se ve intensa, ¿sí? Pero esta persona se ve que quiere y muy pronto vas a ver un avance. Así que en cuanto a lo que es la primera opción, si elegiste esta opción, tené paciencia. Las cosas se van a dar momento a momento, de una manera lenta, como se vinieron dando ahora, no esperes tampoco ahí un súper movimiento, pero sí se ve que va a ser algo mucho más destrabado. Yo creo que para el transcurso de este mes vas a tener noticias de esta persona, si es que también estás en contacto cero, ¿sí? Así que la opción número 1, la verdad que es muy positivo porque se ve que esta persona tiene ganas de ese movimiento y lo va a hacer a su tiempo. Está súper claro, ¿bien? Muy bien. Vamos con la opción número 2, Nefertiti. Vamos a dejar esta carta, Armonía. Nefertiti. Bueno, ahora sí voy a invitarte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español en YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y si querés más data, también tenés el Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde, bueno, subo contenido. Bienvenido, gracias porque, nada, Facebook está súper, súper explotado. La verdad que es un apoyo inmenso el que me dan, me dan a mi canal. Y, bueno, sí, sobrepasó Facebook a YouTube. YouTube va a ser siempre como lo primero. Uno nunca se olvida del primer amor, de la primera oportunidad en todo este mundo. Pero, bueno, claramente seguimos creciendo y hay que, bueno, uno se tiene que ramificar a donde te lleve el universo. Estamos activos, obviamente, en YouTube, pero en Facebook es donde se armó. Gracias por todo eso. Este video se los dedico al 100. Si te gustó el contenido, compartirlo a algún amigo para que también tengas su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Like o dislike a mí me sirve. Así que, mándale. No, bueno, claramente. También espero los comentarios. Me encantan los comentarios que me dejan los blog a todos. Son un montón. Perdón, pero, bueno, primero pasan por moderación. Así que una vez que ya pasaron por moderación y se banean los desubicados, etcétera, ahí los leo. Y la verdad que son muy constructivos, conectan mucho. Y me encanta que aprovechen ese espacio para expresarse, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, después voy a decir otras cosas, pero vamos a hacer esa lectura primero. Más que nada para los que miran todo el video, si solo te detenés en la opción que elegís siempre, está bien también. Reconciliación con tu persona especial, como siempre explico. No importa el vínculo que tengas con esa persona acá en el tarot, que por lo menos el que hago yo, la mayoría de las personas que vienen a mi canal vienen a preguntar por su sex, pero puede ser por un amigo, amiga, en fin. Reconciliación. Bueno, acá Nefertiti me está mostrando un panorama bastante árido. Me sale acá una traición, me sale acá un sometimiento. Dos ases, el as de copas y el as de espadas. Para los que están estudiando el tarot conmigo, ¡ay, qué man que puse las cartas! Para los que estudian el tarot conmigo, la verdad que esto es, me ven, es cream, porque que salga el as de copas y el as de espadas al lado, da un mensaje muy claro y directo. Bueno, as de oros, muchachos, o sea, muchachos y muchachas. No, 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 lecturaza y, bueno, me hubiese faltado en las de bastos y la coronamos, pero creo que no salen bastos por eso, por el bloqueo que hay. Bien. ¿Qué pasa en esta opción? Nefertiti, ¿qué me está queriendo decir con las cartas que me tiró? A ver. Creo que acá hubo una mala interpretación, ¿sí? Siempre explico que uno tiene que ser consciente, o sea, tiene que moverse en base a la conciencia de que a la misma cantidad de humanos que hay en este planeta, son iguales las cantidades de interpretaciones que uno puede tener hacia una situación, ¿sí? Yo creo que esta persona o vos o la persona que estás preguntando interpretó las cosas de una manera muy diferente a la cual la estás viendo vos. Así que al ver algo así, claramente, en una lectura, déjame decirte, tenés que abrir la mente, tenés que abrir tu conciencia, tenés que evolucionar a que quizás las cosas se vieron de otra forma. Y creo que ese fantasmeo que viviste es mutuo, porque yo creo que esta persona interpretó todo muy diferente. Pero acá se está viendo una tradición sentida, donde hubo sentimientos de dolor al atravesar eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me salen tantos haces? Los haces en el tarot son inicios, ¿sí? Es cuando uno inicia algo, por ejemplo, un inicio económico, una nueva empresa, un nuevo negocio, un nuevo trabajo. Cuando se te viene una idea nueva a tu mente. Cuando iniciás una relación amorosa. Creo que esta persona quiere una reconciliación ya. Creo que está con muchas ganas. Creo que ya para esta persona dijo, basta, enough. Necesito volver a conectar. Creo que te extraña, creo que la situación acá es de volver a empezar. No reconciliarse, sino volver a empezar. Iniciar algo nuevo, diferente cuenta, diferente resultado, ¿sí? Y si estás en contacto cero, eso se va a quebrar. Yo creo que más de una semana no tarda. Esta es mi predicción para esta lectura en particular, ¿sí? Acá se ve una semana como mucho, porque esta persona entiende que lo de ustedes tiene que resolverse. Y que los puntos de vista, los puntos de conexión, o sea, es como que tuvieron un cortocircuito, pero se puede subsanar, se puede arreglar y se puede volver a empezar. Creo que ese es el pensamiento principal de esta lectura de Nefertiti, ¿sí? Muy bien, vamos a dejarle las de copas arriba. Ya saben, soy pisiana y, bueno, aguante los sentimientos primero. Y seguimos ahora con la opción número 3. Bien. Con la estrella azul y el deck de las magas. Que es una mezcla de Marsella y Rider White. Reconciliación con mi persona especial. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Opción número 3. Reconciliación. Reconciliación. Bueno, a ver. Listo. Salgamos una más. Eres zarpado. Es un re sí para esta reconciliación. Creo que es algo que se va a dar en estos días. Tiene que ser entre hoy, mañana o pasado como mucho. Acá se ve un movimiento muy rápido para que esto se dé. Creo que esta persona está cansada de estar sola. Te diría que también es una conexión muy íntima la que tienen. Por eso mismo yo creo que es algo que se va a dar rápido. Si acá se ve mucha pasión, mucho fuego, mucha intensidad, muchas ganas de ir para adelante. Si es algo que no está nada relacionado a una relación de pareja o sexual o lo que fuese. Creo que es un distanciamiento así que no va a llevar mucho tiempo. Bien. Que es un problema que se va a poder arreglar pronto. Acá también me sale una figura, el rey de espadas. Así que a ver, no sé quién es. Pero es alguien que tiene, ha tenido mucha influencia en tu vida. O alguien que está ahí metiendo cizaña. Ojo con eso. No siempre el rey de espadas es una persona tóxica. Pero acá con las cartas que salieron te podría decir que sí. Yo creo que es una persona que no tiene muy buenos pensamientos. ¿Por qué digo esto? Creo que está muy relacionado a que esto puede haber sido por un problema de terceros. O sea, que entre ustedes no fluye la armonía por terceros en discordia. Así que creo que eso también es un tema. Bueno, lo digo porque salió en las cartas, obvio, conectada con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo. Porque claramente va a ser para otra persona el mensaje, ¿sí? A ver, ¿qué veo en esta lectura? A ver, reconciliación es un sí. Y yo creo que se tiene que dar hoy, mañana o pasado. Es algo así en la inmediatez. Porque me sale el 8 de bastos y esta carta mueve todo rápido, ¿sí? Creo que acá me habla de una manipulación. No sé si es de tu ex, no sé si es de esta persona que estás preguntando o es de alguien que conoce a esta persona. Pero hay una manipulación. Y creo que todo esto se va a derribar porque esta persona realmente tiene mucho deseo hacia vos. Tiene muchas ganas de verte. Así que esta persona tiene ganas de accionar. Independientemente que haya palos de la rueda. Acá se ve una persona que se mueve rápido. Que va a decir, bueno, va a ser oídos sordos, podría decirte. Oídos sordos a la gente que le dice, no vuelvas con esta persona o no le hables más. O oídos sordos a sí mismo, a sí misma, diciéndose, bueno, una nueva oportunidad. Sí. Bueno, me encantaron estas lecturas. Espero que hayas conectado conmigo. Si querés una lectura privada, arancelada, escribíme al WhatsApp del canal que está debajo de la descripción. Donde vas a tener, obviamente, si escribís, te voy a detallar cómo sería la lectura. Y, bueno, los métodos que utilizo y los precios. Obviamente, también de lo mismo si querés estudiar tarot. Gracias por todo el apoyo que me dan siempre. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro tarot interactivo. Hasta luego. Hasta luego.